El sitio septentrional de la Argentina, con lo que significa entonces tener el punto extremo norte del país en vivo por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Está siendo saludado por los diferentes delegados y vamos a ver si podemos tener la imagen del primer mandatario. Gobernador, tenemos la posibilidad de estar en vivo otra vez por Canal 7 de Jujuy. ¿Se lo ve contento? ¿Fue un recibimiento muy emotivo el recibimiento de los chicos? Sí, sí, con los chicos. La verdad que, bueno, llegar acá al Langosto y poner en marcha un pueblo solar, el tercer pueblo solar, es realmente un gusto. Bueno, saludar a los chicos, a la comunidad, al comunero, al comisionado municipal también y, bueno, a poner en marcha, ¿no? Esta planta solar que, como decimos, desactiva un grupo de electrógenos, dejamos de quemar combustible y empezamos desde este paso y los pasos que venimos dando a cuidar más el planeta. La gente del sector privado manifestó que va a haber tres pueblos solares más antes del fin de año, todo un desafío. Sí, todo un desafío. Vamos a llegar a nueve pueblos solares con muy buena tecnología y uno especialmente que va a tener una tecnología diferente, también con energía hidroeléctrica, además de solar. Así que, la verdad que son todos proyectos que son únicos en la República Argentina, únicos en toda la región también, hay pocos pueblos de este tipo en el mundo. Y así estamos muy contentos. Y bueno, trabajar con EGESA, con todos los ingenieros que son los que han hecho el desarrollo del sistema, ¿no? Que es lo más importante. Para finalizar, recién la gente de la SUCEP dijo que mañana comienza ya la planta basal, o la piedra basal para la negociación de la planta para la construcción de la batería. Sí, 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 mañana vamos a empezar ya, ya empezamos con el tinglado, pero vamos a empezar con la fábrica de baterías de litio, con la primera etapa, que es la planta de ensamble. Después vendrán celdas de litio, material activo, estamos invitando también a los mineros, a EXAR, a Sales de Jujuy, a todas las compañías. Y me parece que es el camino, ¿no? Agregarle valor al litio, pero fíjate cómo juegan el sol, los paneles solares, las baterías de litio como acumulación, ¿no es cierto?, de la energía que generamos por el sol. Así que tenemos lo mejor, el mejor sol, la mejor radiación, de las mejores radiaciones del mundo, y además tenemos litio, así que el camino es agregarle valor también. Así que es un paso muy importante que estamos dando mañana con la empresa italiana, que ya se ha decidido, que están aportando los fondos, para que empecemos con este desafío importante en Perico también. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, entonces, el gobernador se va acompañado de todos los chicos que recibieron con la bandera Puypala también a las autoridades, y en torno a esto le estamos llevando las instancias de lo que va a ser la habilitación de la planta fotovoltaica, el angosto, el tercer pueblo solar, que en estos momentos ya está a punto de funcionar cuando finalice este acto. Entonces, lo dejamos ya con la transmisión del acto oficial de lo que significa esta inauguración del tercer pueblo solar en la puna jujeña, en la localidad del angosto. Ya con la presencia entonces del señor gobernador de la provincia de Cujuy, autoridades de la empresa jujeña, Energía, Sociedad Anónima, autoridades del gobierno de la provincia de Cujuy, legisladores.